Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué sin echarme las de fiera Y te resultó al revés porque yo planté bandera Con humildad, con mis sencillas, con facilidad Di el mensaje aquel, para de que Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Oye, tú me creías que yo no la tiraba Y aquí me tienes derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Pero planté bandera y ahora mismo se escucha donde quiera También yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Oye que tú cantabas tu canción cimarrón y yo estaba en el acecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Por más que nos tira este lavanda y el guarachero que la gente esperaba Nosotros estamos rechos Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Oye que unos se tiran de espalda y otros se tiran de pecho Pero a lo hecho pecho también yo tengo derecho Ayer Salsa pa' gozar La comida está lista, vengan a comer No olviden lavarse el cerebro Cuidado, cuidado, cuidado que voy También tengo derecho Oye cantándole a mi gente que yo me siento satisfecho Yo creía que yo no la tiraba y aquí me tienes derecho Si me imita poniendo se me apaga que lo que hago está bien hecho Pero yo estaba en el acecho Cuando se tira de espalda y otros se tiran de pecho Tranquil, tranquila, 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 tranqu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!